aquí yo estoy obligando que la gente camine por aquí y lo que pasa cuando veo de noche es que eso ya se ve precioso entonces yo obligo que cada vez que salgan y entre tengan contacto con lo bonito del lugar por lo que vinieron y no que ellos tengan un edificio que me tape entonces sigo por aquí esa casa se baja de los vehículos aquí y van a entrar por aquí cuando yo me paro aquí aquí mismo parense yo necesito que donde está la plataforma donde está el techo y todo ese perímetro sea una piscina infinity desde la columna hasta allá hasta aquí hasta donde yo pueda entrar o sea una piscina infinity desde la columna hasta allá y hacer una cascada de ese elemento que está aquí quédense debiera tener un sistema para que eche una gran cascada hasta aquí abajo del agua una cascada que me cree una cortina de agua en donde aquí yo pueda tomar acción para yo voy a través del agua esto que está aquí y aquí que vemos una piscina de dos centímetros con otro escalón y allá abajo que es donde el tope el muro de convención con la visual esa preciosura que está aquí entonces la casa una dos tres una piscina infiniti triple el fotógrafo más malo del mundo se para aquí esa foto tiene que quedar espectacular no hay forma se va a querer como recostar así el problema de las infiniti es que le han puesto un muro ya no al infinito hay que terminar con un muro y con un asiento para que el agua cae y yo me pueda realmente acostar así es un muro entonces uno está así y yo mismo pero así como yo quisiera que en vez de un muro sea la forma de un chelón y yo me puedo acotar si vemos ese café y yo decir dios mío porque yo trabajo tanto así debería de ser porque yo pensando en ellos o sé en cómo ellos encuentran la vida en cómo las cosas me favorecen a mí lo que hace la gente que se va sorprendiendo de la propiedad mientras va entrando y eso es lo que hace un punto que se llena el vaso y dicen fulano tú tienes que venir para acá mira lo que te cuesta aquí esto es una fulano fulano y el boca a boca es más fuerte que cualquier publicidad entonces el bnb tiene sus sensores va apuntando el bnb el sistema nunca se van a quejar de la estructura nunca se van a quejar de las puertas nada de eso no